Muchas gracias, Claudia. Aquí en San Pedro Sula me acompaña Don Efraín Rodríguez, asesor de la ANPI. Y es que ya tienen estadísticas o contabilizan millonarias pérdidas, esto por los apagones. Solo en los últimos meses, gran cantidad, ¿verdad?, de pérdidas. Don Efraín, nos da esos datos importantes. Sí, hemos proyectado durante el mes de abril y mayo, principalmente las últimas dos semanas de mayo, donde los razonamientos fueron prácticamente a diario y prolongados, hemos tenido pérdidas arriba de mil millones de lempiras a nivel de la micro y pequeña empresa, a nivel nacional. Esto definitivamente viene a debilitar nuestro sector, que ya hemos venido con otras dificultades y ahora nos sentimos un poco más afectados, viendo con qué esfuerzo podemos continuar haciendo para continuar manteniendo las empresas todavía funcionando y sosteniendo los empleos que actualmente generamos. ¿Estas pérdidas proyectadas son de qué meses? De abril y mayo. Y también si le sumamos los daños que causan los razonamientos, los apagones intermitentes en aparatos, herramientas de trabajo, eso es otro costo adicional que también estamos sufriendo. ¿Qué exigen ustedes como parte importante productiva del país? Bueno, creemos que ya la ENE está en control completamente del gobierno, de la ENE ya hace ya 10 meses, creemos que ya tienen que irse avanzando en los procesos de transmisión de energía, contratación de energía, igual que en las tarifas que se mantienen estables, para que haya mayor inversión en el país, tanto nacional como internacional, y que haya mayor confianza en el tema energético del país, que ya tenemos dos décadas con serias dificultades, que son uno de los principales factores que nos han permitido que los sectores productivos avancen. A nivel de micro y pequeña empresa, más bien hemos ido en un retroceso, hemos ido perdiendo empleo, hemos ido perdiendo nuestra capacidad de producción, y es un sector que ha estado bastante afectado principalmente por el tema de la energía. Muchas gracias a don Efraín Rodríguez, antes presidente de la ANPI, ahora asesor, quien da estos datos, más de mil millones de pérdidas se han registrado por apagones a nivel nacional. Claudia, con usted nuevamente.